Hoy en el Estudio de Despierta, Jorge Castañeda, Leo Zuckerman y Javier Tello, muchísimas gracias por venir, señores. Buenos días. A ver qué piensan de esta decisión de Donald Trump. ¿Qué nos dice de Donald Trump esto, Leo? Bueno, que está dándole a su base lo que quiere. Esta es una movida, me parece, muy claramente dirigida a su base electoral. Y es una desgracia porque decía un viejo presidente de la Cámara de Representantes que toda la política en Estados Unidos es local. Él está de alguna manera actuando de manera local para tratar de resolver un problema global, pues es muy difícil. ¿Y si los números apuntan a eso, que su base quiere salirse del Acuerdo de París? Su base, ni siquiera todos los republicanos, pero el 40% del electorado que vota por él en principio está de acuerdo y por eso lo hizo. Así es. No hay ninguna duda al respecto. ¿Cómo se inscribe esta decisión en lo demás que ha estado pasando con Donald Trump en el mundo? Bueno, yo creo que la clave de esta... Y en Estados Unidos, claro. Es que esta es de verdad. O sea, esta no es una amenaza, no es una idea, una intención, no es una promesa. Esto ya sucedió. Ya a partir de hoy, Estados Unidos, aunque formalmente es dentro de cuatro años, a partir de hoy no tiene que hacer nada para cumplir con las... No son obligaciones, son los compromisos voluntarios de reducir emisiones de carbón. Y pues a partir de hoy no lo tiene que hacer. Y esto es algo que es absolutamente dramático. Totalmente. Para mí es un termómetro civilizatorio el tema de cambio climático. Cuando se avanza en este tema, habla bien de nosotros, el planeta, los gobiernos, los estadistas. Y cuando se dan pasos para atrás, pues habla mal de nosotros como estadistas, como seres humanos. Y creo que en este caso dice mucho de quién es Donald Trump. Yo creo que hay un enorme cinismo. Es un rechazo de la ciencia, es un rechazo del multilateralismo, es un rechazo, como dijo Obama, del futuro. En fin, yo creo que este tema mide el nivel de civilización. ¿Lo necesitaba? ¿Este es el triunfo rápido que andaba buscando Donald Trump desde hace rato, cuando todo se le atoraba, se le atoraba, se le atoraba, se le atoraba? Yo creo que necesita mucho más. Yo creo que sí. O sea, necesitaba un quick win, como se dice en inglés. Se había hablado que la salida del TLC podría ser ese triunfo rápido. Desde luego. Pero lo que es muy triste, Carlos, es que esto, llegar al acuerdo de París, tomó muchísimos años. O sea, y fue dificilísimo. Y este de un plumazo está tirando uno de los ejercicios civilizatorios más importantes que hemos visto en los últimos años. Y con argumentos falsos. La mayoría de los argumentos... ¿Con fake news? ¿Con fake news? No cuestionó el tema del cambio climático. No se fue por la vía religiosa, por lo menos. Pero todos sus argumentos en materia de empleos de Estados Unidos. ¿Qué tomean? La contribución de Estados Unidos al Fondo Verde. La parte de Estados Unidos, que es demasiada proporción de reducción de emisiones para Estados Unidos y demasiado poco para China y para la India. Que va a seguir todo lo que es la producción de carbón también en China y en la India. Pero no en Estados Unidos. Son datos falsos. Son fake news. Todo eso. Y sin embargo, ya lo hizo. Y ahorita no tiene marcha atrás. Ya hoy todos los líderes mundiales están diciendo... A ver, Jorge. Renegociar... Acabas de decir que tarda tres, cuatro años. Cuatro, cuatro. Si resulta que no gana su reelección Trump, pues Estados Unidos va a estar fuera del acuerdo de París 15 días, ¿no? Bueno, la fecha de entrada en vigor del retiro es el 4 de noviembre del 2020, el día después de las elecciones presidenciales. Esa es una fecha que está en el acuerdo de París para cada uno de los países. Pero se hizo, Obama lo metió para que justamente el que lo siguiera, por si acaso, tuviera que esperarse hasta entonces. Pero en los hechos va a dar lo mismo, porque ya no va a ser nada. Lo interesante quizás es que... Si ya no cumple la regla. No cumple, ¿no? No, bueno, y son compromisos, hay que decirlo. No hay castigo, pues, ¿no? No hay castigo, no hay castigo. Es voluntario, es voluntario. O sea, para cada país es diferente y no hay castigo. Entonces, ¿a partir de mañana puede dejar de cumplirse con...? A partir de hoy, ya. O sea, puede seguir emitiendo todos los gases que quiera, porque no va a cumplir con sus compromisos del acuerdo de París. A ver, decían, esta fue una victoria rápida, una victoria fácil, la buscaba, a lo mejor la necesitaba. ¿Esto le da un respiro a México? No, yo lo creo que es una muy mala señal. Muestra la voluntad de hacer de manera pública, agresiva, salirse de una... En este caso es un acuerdo, no es un tratado. Pues yo creo que cualquier persona que tiene un acuerdo, un tratado con Estados Unidos debe ponerse a temblar. Y hay que decir que el presidente mañana no le gusta cómo van las negociaciones del Tratado Libre Comercio de América del Norte. Tiene las facultades, de acuerdo al artículo 2055, de salirse. O sea, mañana necesita otro quick win, necesita otra victoria rápida. Va por esa. Va por esa. O sea, ya vio. Bueno, si se echó encima a 194 países, incluyendo a China, Alemania, Japón, la India, etc. Bueno, México y Canadá, si quiere hacerlo. Está con Siria y Nicaragua y ahora Estados Unidos. Siria y Nicaragua, qué bonita lista. Él cree que económicamente le va a funcionar o por lo menos que le va a funcionar económicamente a su base y le va a dar empleos a esa base. En sus estados. Muy bien. Pensilvania, Ohio, Michigan, sobre todo esos tres. Pero, geopolíticamente, en lo estratégico, cuando vemos que la reacción de China es yo me quedo en el Acuerdo de París, cuando vemos que la reacción de Europa es yo me quedo, Estados Unidos no pierde otro cacho de su capacidad de ser la potencia, la fuerza internacional. Claro, desde luego. O sea, estratégicamente es una estupidez. A ver, yo creo que sí, pero en la visión de Trump aislacionista nacionalista, esto es una victoria para Estados Unidos. Lo dijo él, es volver a tomar la soberanía nacional, lo dijo él ayer explícitamente en su discurso, porque su visión es aislacionista y nacionalista. Sí, es bien importante subrayar eso, Carlos, lo que dice Leo. No es un argumento de cambio climático, no está diciendo es falsa la ciencia que dice que la tierra se está calentando. Aunque sí lo dijo, lo dijo en su campaña. La campaña sí, pero ayer no. Es un argumento económico de empleos. Esto le va a costar muchísimos empleos a Estados Unidos, en la industria del carbón, en muchas otras industrias, va a hacernos perder competitividad, etcétera, etcétera. Ese argumento es terrible para el mundo, para México, para Canadá, para Alemania, para todo el mundo. Porque es volver, como dice Leo, a un proteccionismo o una especie de aislacionismo económico que es el de Steve Bannon. A ver, pero yo no sé. Bueno, y Steve Bannon estaba en primera fila en el centro. Estaba en plan, ¿no? Como la hostia en la misa del domingo. La Casa Blanca también está dividida, lo sabemos. Incluso el New York Times puso quién estaba a favor de salirse y quién estaba en contra de salirse de la Cuela de París. Hay una sonrisota a Bannon que no se le había visto. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por eso. Bannon también necesitaba una victoria, porque ya se hablaba de un Bannon arrinconado, de un Bannon vapuleado, este hombre que es caricaturizado como la muerte misma, lo peor de lo peor dentro del régimen de Trump. Esta sin duda una victoria para Bannon y para todos los que defienden las posturas nacionalistas y el nacionalismo económico. A mí me impresiona mucho porque sí se veía que venían cada vez con mayor poder gente como Tillerson, toda la parte que le llaman la parte globalista de la Casa Blanca. Esta es una derrota enorme para ellos y para Tillerson es gravísimo, ¿no? Como secretario de Relaciones Exteriores, el pobre de Tillerson acaba de agredir, insultar de manera probablemente innecesaria a Trump a todos. Y ahora Tillerson tiene que ir uno por uno explicando esto. Ya cuando las compañías petroleras te dicen, oye, no, no contamines. Porque es que las compañías en Estados Unidos y en el mundo ya habían descontado el Acuerdo de París, ya lo habían puesto como parte de las nuevas reglas. Tillerson, hay que decirle a la gente, fue el presidente de Exxon antes de ser secretario de Estado en Estados Unidos y estaba a favor del Acuerdo de París. O sea, es decir, estamos hablando de uno de los directores más importantes de una de las petroleras del mundo que estaban a favor del Acuerdo. El pleito adentro aparentemente ya está entre todos, contra todos, en todos los temas, que parece difícil que todos permanezcan ahí. Yo creo que unos de ellos van a empezar a irse, o Tillerson o McMaster, uno de esos dos, quizás Navarro o Bannon, aunque ellos están del mismo lado. Pero Wilbur Ross y Lighthizer están peleados a muerte, hablando de Poncho Guajardo. Dicen que hay una carta o un email, algo, de Lighthizer a Guajardo hace unos días diciéndole, por ley en Estados Unidos el negociador de acuerdos comerciales soy yo, por ley, esta es una tarea que le corresponde al representante especial de comercio. No es Ross, no te equivoques, lo pone a mano, le pone a Guajardo, no te equivoques, Yldefonso. A ver, así no se puede. Ahora es un estilo de Trump, es decir, él le gusta que su gente se pelee, él le gusta que haya esa tensión, eso le da poder a él, porque él es el que finalmente puede resolver cualquier pleito. Entonces yo creo que si hay salidas, será no porque Trump trate de poner orden, sino porque algunos de ellos dicen hasta el coro. Él no va a echar a nadie, él no echa a nadie. Pero se van a ir saliendo. Para México, ¿cómo pega esto? En términos de la relación que está teniendo México con Estados Unidos, el hecho de que al inicio de la administración Trump, el dólar andaba en 22, ahorita está en 18. Yo creo que la administración de Peña Nieto lo ha manejado bien en los últimos meses. Entonces, déjenme contarles que hay una apuesta en los mercados de apuesta de si se va a reunir el presidente Peña Nieto con el presidente Trump este año, y está en 50-50 de probabilidad. Es el único país importante, digamos, en la relación con Estados Unidos que no ha tenido una reunión con el presidente. Yo creo que aquí así hay que mantenerse. Creo que el gobierno está haciendo lo sensato, lo prudente, y desde luego lo importante acá es mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese sentido, creo que el gobierno ha hecho bien. Yo creo que hay una tensión, no dentro del gobierno de México, pero de dos puntos de vista, no necesariamente con funcionarios. Uno es lo que dice Leo, a ver, ¿cómo le hacemos para sacar esto y que el Tratado se mantenga, aunque sea con cambios? Y hay otros que creo que están empezando a pensar que entre la debilidad de Trump, los pleitos internos, los tiempos mexicanos, los tiempos norteamericanos, eso no va a ser posible. Entonces, quizás hasta convenga decir abiertamente, mejor esto que lo haga el gobierno que sigue. Es demasiado importante la negociación del TLC. Un día como Angela Merkel, ¿no? La apuesta de Angela Merkel. ¿Saben qué? Nos esperamos mejor. Y en México tendríamos el pretexto, hay elecciones presidenciales el año entrante, Peña podría realmente vestirse de estadista y decir, es demasiado importante el TLC para que lo negocie un gobierno que va de salida. Yo creo que el problema de esa estrategia, yo creo que eso es lo que va a pasar, se va a posponer a 2019. Sin embargo, el riesgo de esa estrategia es que en cualquier momento Trump, por una razón ajena, la pregunta es si puedes hacer algo para evitar eso. Darle una salida. Exacto. De salvar cara. ¿Quién les gusta para el nuevo líder del mundo libre? Angela Merkel, Justin Trudeau, Emmanuel Macron. Todos esos usan. En él, hasta en inglés habló Macron, que creo que para un francés es... Es lo nunca visto, ¿no? ¿Qué tal el Papa? El Papa, yo creo que... Make the planet great again. Toma. Mira, yo creo que... Qué bofetada le puso, ¿no? Y con acentito francés. Franchute ahí medio... Pero fíjate que yo creo que ese es un aspecto positivo de todo esto, que finalmente Estados Unidos se retrae y van a salir nuevos liderazgos en el mundo que son importantes para la democracia liberal. ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? ¿Qué perfil te gusta? No, a mí me gusta Justin Trudeau, yo creo que Justin Trudeau es... Pero el problema es que quien puede llenar el hueco sea China. Y entonces, por el tamaño, por la fuerza, por todo... Híjole, no sé si califica para el mundo libre, ¿no? Ahí está. Ahí se califica para el mundo libre. Queremos a un líder mundial con uno de los regímenes más autoritarios que hay hoy en el mundo. Así es. A mí me gusta que ninguno de ellos pueda solito y que eso provoque que todos tengan que cooperar en distintos temas para sacar esto adelante. Yo creo que eso es positivo, que no sea uno, que sean varios. ¿Nos vemos el domingo? El domingo aquí. El domingo. Sí. Órale, aquí nos vemos. Va a estar bien. Ahorita cruzamos las apuestas, ¿no? A ver, apuestas. Yo ya... Va a perder una lana. No, no, no. Hombre. Ya me acabo de apostar Coahuila, ¿eh? Aquí para... Sí, 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 Coahuila. No se pueden decir preferencias, señores. Estamos en veda electoral. Hagan el favor de respetar una regla de sus vidas. Por favor. Gracias. Vamos a estar el domingo desde las seis de la tarde en Foro TV y a partir de las diez y media de la noche en Las Estrellas con este trío de caballeros, además de Héctor Aguilar Camín, para analizar los resultados de las elecciones. Gracias por venir. Gracias.